Muy bien, en el problema número 2 ahora veamos lo siguiente. Ah, profe, acá tenemos ahora el ángulo externo y me pide un ángulo interno. ¿Qué habíamos dicho, profesor? Que nos habíamos aprendido de la siguiente manera, la formulita, ¿no? Que si esto era X, este es alfa y este es beta, decíamos para todo caso que X es igual a alfa más beta, ¿cierto? Eso habíamos visto. Por lo tanto, profesor, estaría diciendo que 134 grados es igual a X más 72 grados. A ambos lados le resto el 72. ¿Ah? ¿Qué te parece? A ambos lados voy a restar el 72. De tal manera que, profesor, aquí se puedan anular y estaría hallando sólo el valor X. Y acá lo resto. 4 menos 2. Ah, profesores, 2. ¡Qué excelente! 13 menos 7. Ah, 13 menos 7. 6. Ahí está. Y he hallado el valor de X. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Pudiste ahora sí concretar la fórmula? Perfecto. Seguimos entonces.